Y el Goya a la mejor película es para... ¡No habrá paz para los malvados! La película de Enrique Urbizu, No habrá paz para los malvados, fue la ganadora de los 26 premios Goya con 6 estatuillas. Mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor montaje, mejor sonido y mejor actor para José Coronado. La piel que habito de Pedro Almodóvar consiguió 4 estatuillas, con Elena Anaya como mejor actriz, Alberto Iglesias como mejor banda sonora, el noveno Goya para esta artista, maquillaje y peluquería y Jean Cornet como mejor actor revelación. Pedro Almodóvar perdía el de mejor guión adaptado frente a Rugas, la primera cinta de animación en lograrlo en la historia de estos premios. Empatada a 4 Goyas, acabó la película de Mateo Gil, Black Thorn, que cosechó premios en las categorías más técnicas. 3 Goyas consiguió la voz dormida de Benito Zambrano, que veía como dos de sus actrices subían al escenario, María León como actriz revelación y Ana Wagener como secundaria. Unos premios muy repartidos, entre los que también hubo estatuillas para Eva, la ópera prima de Quique Maillo, que le valió el Goya a la mejor dirección Nobel, y Luis Omar como mejor actor de reparto.